Usted conocía bien el Ministerio, lo charlábamos también fuera de aire, pero yo le preguntaba cómo se va llevando con esto de hacerse cargo y de ponerse manos a la obra en un año complejo desde lo económico, muy difícil, en donde mucho mutó de lo privado a lo público. Primero consulares se han notado ese incremento y bueno, cómo va llevando esa situación. Sí, como vos decís, es un Ministerio siempre difícil, con muchos problemas en la diaria y este año en particular, con el incremento muy fuerte de insumos y de medicamentos que hubo, más la restricción presupuestaria, más el incremento de demanda, que bien decías vos, es decir, hay una migración, nosotros estimamos entre el 15 y el 18% más o menos, en el sector público proveniente de gente que se quedó sin su obra social o que tiene su obra social pero no puede pagar coseguros o no puede pagar copagos y entonces acude al sector público para atenderse o a veces para pedir medicamentos. Ese cóctel que el gobernador llama la tormenta perfecta es una situación difícil pero el Ministerio viene respondiendo hasta ahora en muy buenas condiciones. Usted está buscando ahorrar dinero, hemos visto varias acciones en pos de eso. Una de esas es, que creo que tiene dos, incluye dos ideas en una sola, que es el tema de lamentablemente cada vez más incidentes con alcohol al volante y ustedes han sacado una nueva norma, ¿ya tienen modo de cómo aplicarla? Porque aquí hablábamos de lo dificultoso que va a ser poner las manos, digo, poner las manos a la obra de eso y llevarlo, finalmente plasmarlo en la realidad. ¿Qué es que quienes produzcan algún incidente vial y sean, que requieran la atención médica pública, sean en cargo y lo paguen? Sí, lo que nosotros estamos buscando es prestar mejores servicios de salud. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener en la cabeza quienes gestionamos o estamos en la administración pública, que todo dinero que nosotros no utilicemos bien es dinero que dejamos de invertir en algún otro sector que lo necesita. Por eso es la obsesión de la eficiencia, porque cuando uno gasta bien tiene más recursos para hacer más cosas o brindar mejores servicios. De ahí que una de las patas es la eficiencia, pero el foco nuestro siempre es prestar más y mejores servicios, de mejor calidad. En el caso concreto del tema del alcohol, no es novedad que viene creciendo esa problemática, no es novedad que es una de las principales causas de mortalidad en los adolescentes. Este año nosotros hemos incrementado el Ministerio de Seguridad, digo, como gobierno, un 30% de los controles en la calle y se ha detectado muchísimo más alcoholemia que otros años. 200%, es decir, es un problema que viene creciendo, que está instalado en la sociedad, ha sido muy mediático este semestre de todos los problemas. La idea es hacer un abordaje integral. Ese abordaje integral tiene que participar en educación, ese abordaje integral también requiere mucha campaña de concientización, requiere mucha educación, requiere de seguridad, seguridad hizo también, complementó normas en la legislatura, que endurecen penas. Penas, claro. Y lo nuestro es un enlabón más dentro de ese abordaje integral, que dice, miren, hay que hacerse cargo de los actos. Aquel que comete un acto delictivo, porque se está subiendo a manejar en condiciones que no debería hacerlo y que está penado por la ley, con lo cual está deliberadamente cometiendo un acto delictivo, tiene que hacerse cargo. No tiene sentido que los mendocinos con los impuestos se hagan cargo de la atención médica de alguien que comete un delito. El fin no es recaudatorio, claramente. Esta medida no es una medida aislada que pretende solucionar el problema sola, eso está clarísimo, ni tampoco pretende que el sistema público tenga fines recaudatorios con este tema. La cuestión es un eslabón más dentro de una cadena de acciones que está haciendo el Estado para tratar de generar cambios culturales de conciencia para que no se suban más los adolescentes. Los accidentes son en todas las edades, pero como está mucho foco en la adolescencia, borrachos a manejar. Ese es el objetivo de la medida, es eslabonarse dentro de un proceso. Si ustedes se acuerdan, hace 20 años más o menos, que nadie se ponía el cinturón de seguridad y hubo un año que el Estado se puso muy firme con el tema de las multas de tránsito. Todos nos enojábamos en ese momento cuando hay que poner cinturón. Terminó generando un cambio cultural y todo el mundo se pone el cinturón. Lo mismo pasó con el casco de la moto. Que no lo usábamos en Argentina, no se usaba y el Estado durante mucho tiempo controló, controló, puso multa y generó ese cambio cultural. Necesitamos como sociedad dar ese paso adelante, generar ese cambio cultural y que de una vez por todas el que haya tomado alcohol no se suba al volante. Y en esa sinergia para buscar gastar mejor o invertir mejor el dinero, ¿cómo va llevando la compra de medicamentos? Lo vimos reunido con un representante de la India que tiene un amplio aspecto en cuanto a lo farmacéutico y con los CEP, que habían intentado lograr esa sinergia quizás para conseguir mejores precios. No es lo mismo el solo que ir en conjunto. Sí, se están renegociando, se están haciendo muchas acciones en pos de esa eficiencia, concretamente en el área de medicamentos. Nosotros estamos trabajando junto con los CEP, ayer estuvimos con el director de los CEP, para tratar de abordar la problemática junto y lograr mejores condiciones, como vos decías, negociar mejor. También estamos evaluando, lo está haciendo CEP y lo estamos haciendo nosotros, la posibilidad de importar directamente. Nosotros estamos llevando varias vías, importación directa, estamos trabajando con la UNOPS, con las Naciones Unidas, para hacer una importación con ellos, estamos trabajando con la OPS para hacer una importación vía un fondo de la Organización Panamericana de la Salud, que permite que importemos. Y también estamos evaluando la posibilidad de hacerlo con la India, que tiene una industria farmacéutica enorme, con unos costos muy bajos. Entonces, estamos evaluando todas las vías posibles para mejorar esa eficiencia, porque la diferencia de precios respecto de las condiciones que nosotros conseguimos en Argentina son abismales, no estamos hablando de un 20% de ahorro si logramos importaciones en ese tiempo, estamos hablando de 4 a 1 los precios. O sea, hay mucha diferencia. Entonces, estamos tratando de lograr esas importaciones. Y tenemos, Ministro, imagino usted, obviamente, un hombre que ha estudiado mucho el tema, diferentes puntos de salud, porque tenemos el centro de salud más cercano, que tiene los requerimientos, y después hay otros de mayor complejidad. ¿Cómo es esa interacción desde su gestión entre uno y otro? Mirá, eso ya no se discute. Creo que nadie discute el tema de que los sistemas son mucho más eficientes y logran mejores indicadores de salud si están enfocados en la atención primaria. Porque allí se puede resolver el 80 o 85% de los problemas de salud de la gente. Hace 50 años que hablamos de fortalecer la atención primaria. Todos los ministros hablan de fortalecer la atención primaria, en las provincias y en la nación. Todo el mundo sabe que hay que fortalecer, pero en la práctica, la verdad, si uno analiza las últimas décadas, no está pasando eso. No se fortalece la atención primaria. Al revés, se va haciendo hospitalocéntrico. Es decir, los hospitales cada vez tienen mayor volumen. Por ejemplo, hoy con los respiratorios, el 70 o 70 y algo por ciento de las consultas en el NOTI son por códigos azules y verdes, sin ninguna complejidad, cosa que se podrían... En un centro de salud. En un centro de salud. ¿Y eso es porque la gente no confía en el centro de salud? ¿No sabe que está a la vuelta de la casa o por qué? Eso se da por muchísimos motivos. La falta de respuesta es una, y entonces yo voy al centro de salud, y si no encuentro respuesta a mi problemática, la próxima vez voy directo al hospital. ¿Falta de respuesta sería? ¿Falta un especialista? O falta el especialista o falta el médico. No tienen para hacerme el estudio que yo necesito, y entonces necesito hacerme un estudio de laboratorio, por ejemplo. Y no tiene laboratorio, pero podrían sacar sangre y después derivar la muestra. Esa falta de respuesta durante muchas décadas ha hecho que la gente confíe más en la guardia de los hospitales, aunque tenga que esperar un poco que la atención primaria. Lo que nos hemos propuesto con el plan ese de reforma del sistema de salud en general, y con las 26 leyes, que queda una solamente, 25 están aprobadas, nos queda una que probablemente esta semana, así que ya completaríamos las leyes, la aprobación de todas las leyes, lo que estamos tratando de hacer es reformar esa situación. Por eso cuando nosotros decimos, presentamos un nuevo régimen paramédico, es justamente para fortalecer. En ese nuevo régimen los que más van a cobrar son los que están en atención primaria. Cuando presentamos la ley de residencia, uno empieza a ver que las que ponderamos, las residencias que vamos a pagar al doble, son las residencias que después fortalecen la atención primaria. Entonces, ese plan, en su totalidad, está enfocado en ir generando esos cambios de incentivos, en lugar de obligar, porque muchas veces hemos tratado en el sistema de salud, de decir, bueno, pediatría antes era tres años en la residencia, la pasamos a cuatro para tener un año más a los chicos y poder mandarlos a los centros de salud, que le llamamos la parte comunitaria, o a que hagan guardia en los hospitales. Entonces, les extendemos un año para suplir un problema que tenemos nosotros como sistema. O le decimos que está legislado y está vigente todavía, bueno, ahora con la nueva ley nuestra no, pero durante dos años cuando terminen la residencia tienen la obligación, el ministro los puede mandar a donde quiera, los puede mandar a Malargo, a un centro de salud a Malargo, y tienen que ir obligadamente por dos años, y si no, el ministerio les puede pedir que devuelvan la plata a la residencia. Esos son parches que tratamos de hacer para suplir problemas nuestros porque no generamos los incentivos correctos. Este paquete de leyes tiene como objetivo cambiar esos incentivos, es decir, generarles los incentivos para que los chicos terminen la residencia en el tiempo que la tienen que terminar, que esperamos que sea de tres años, por ejemplo, pediatría en lugar de cuatro, es por competencia ahora la residencia, y generarles dentro del sistema los incentivos para que quieran ir a los centros de salud, para que estén mejor valorados dentro del sistema, para que sean muy necesarios dentro del sistema, para que estén mejor remunerados dentro del sistema. Entonces, es una lógica distinta, es poner los incentivos donde tienen que estar para que las cosas se den como queremos que se den. Porque usted mencionaba Malargo, y yo podría representarlo, aunque soy autoreferencial con esto, porque a mí me toca decir que la paz, los puntos más alejados sufren también esta situación, tener que salir de la paz, venir a tratarte a la ciudad es un lío, cuando quizás es algo que puede resolver, pero no hay especialistas, el pago, dicen, no es bueno, no me motiva que yo me vaya, por ejemplo, a Malargue, por la distancia, por los kilómetros. ¿Buscan ustedes mejorar esa situación? Claro, por eso fue la decisión de crear este nuevo régimen para médicos, porque en el régimen actual, en el régimen 27, que le llamamos dentro del sistema, se generaron algunos adicionales para zonas desfavorecidas, que pretendían suplir esa situación, pero no alcanzaba, no funcionaba. Y estos 15 años de este régimen mostró que no lográbamos esa situación, o sea, que los profesionales, por ese adicional, no tenían los incentivos como para ir. Entonces, decidimos hacer un régimen nuevo, justamente, primero para valorarlos, para que los médicos más valorados del sistema sean los médicos que están en los centros de salud, en las zonas alejadas. Pero además, eso se refleje en la remuneración de esos médicos, y entonces los incentivos en este nuevo régimen son bastante distintos, y esperamos tener buenos resultados. En el último tiempo hemos escuchado mucho que hay una fuga de médicos a Chile, ¿es notorio eso? O a otras provincias, decía. O a otras provincias, también. Sí, es notorio. Pienso en lo complejo de sostener, desde esa pequeña sala en un barrio al monstruo, que es, por ejemplo, el Hospital Central, que si bien es provincial, atiende toda una región, ¿no? Sí, totalmente. Es cierto que existió el año pasado, muy marcado, y este año también, una fuga de médicos a San Luis por una situación coyuntural, y también a alguna otra provincia, y mucho a Chile y España. Y en pediatría se dio bastante. Pero eso pasa en todas las profesiones, o sea, también tenemos ingenieros que se nos van, o sea, se nos van de todas las profesiones, porque la verdad es que la Argentina está atravesando una muy difícil situación económica, las remuneraciones, medidas en dólares en la Argentina, comparadas con las de Chile o con las de España, no son comparables. Entonces, mucha gente decide irse a cobrar una guardia de mil dólares en Chile, en lugar de hacer la guardia. Acá es una realidad. Esto también es toda una discusión de sostener una universidad donde generamos profesionales que después se van al extranjero a trabajar. Sí, hay que sostenerla. Hay que sostener la universidad, hay que articularla. Nosotros estamos dando un paso más. Por ejemplo, en las residencias, salvo hay una residencia de medicina en familia, pero el resto de las residencias en Mendoza no son residencias universitarias. Y nadie quería dar el paso de transformar las residencias universitarias, porque cuando las transformas en universitarias le das muchas más facilidades a ese residente que después se vaya o a otra provincia, porque esa matrícula se transforma en nacional, o a otro país. Entonces, le pongo limitaciones para que no se... No puede ser ese el objetivo. Nosotros la tenemos que fortalecer. Ya hemos trabajado con tres universidades. Entre ellos se han puesto de acuerdo cuáles van a... Cuáles residencias van a llevar cada uno para que se transformen. Tenemos que hacer un proceso sano. Nosotros tenemos que formar mucha gente, tenemos que hacer que las residencias sean muy buenas, de alta calidad, y tenemos que generar incentivos, y por eso el nuevo régimen, generar incentivos para que esos chicos no se quieran ir, que se quieran quedar acá. Lo que no podemos hacer es ponerle la pata encima, ponerle limitaciones, trabarle, obligarlo. No funciona eso, menos con las generaciones actuales. Por eso hubo muchas reformas legislativas. Necesitábamos generar cambios que se adapten a la cultura del hoy, del chico que tiene 25, 27, 30 años hoy. Y tiene otra perspectiva distinta a la que tenía uno en los 90 o en los 80. ¿Y cómo se lleva, Ministro? Bueno, esta norma que usted bien identifica ha logrado ir avanzando. ¿Ha tenido también resistencia? ¿Tiene diálogo en pos de pulir alguna de esas quejas que recibió por parte de los gremios inicialmente? Sí, yo creo que una cuestión es la discusión mediática y otra cuestión es la discusión de fondo. En la discusión de fondo casi no hay discusión. O sea, están todos... La discusión de fondo... ¿Se dan puertas para adentro cuando se sientan con usted? De cómo se establecería la remuneración de los médicos, de la mejora, del establecimiento de objetivo, de la productividad después del horario que pueda seguir trabajando, es decir, de hacer una carrera pública, de que la persona tenga que ir a cinco hospitales. Cuando uno lee la norma, en casi todo estamos de acuerdo. El resto es una discusión mediática de que si queremos fuera del convenio colectivo o dentro del convenio colectivo, pero me parece que en el fondo... Y eso se ha notado en el consenso generalizado. Cuando nosotros vamos a los hospitales, las planteamos los primeros dos meses que llevamos por todos lados, contando cada una de esas reformas, no había demasiada... Había bastante consenso en la legislatura, también se dio. Y cuando uno analiza, fueron 26 leyes, muy variadas, y cuando uno ve los votos de esas 26 leyes, de todos los espacios políticos, se da cuenta que hay consenso. Hay... No tengo el último número con las últimas leyes, pero más del 90% de los votos positivos atrás de esas leyes, de todos los espacios políticos, de todos los colores. Entonces, hay consenso en el fondo. Hay consenso de que se necesitaban hacer las reformas. Hay consenso de que hay muchas que no son políticamente correctas. Es cierto, pero vienen a reformar, a hacer reformas necesarias del sistema para que mejoremos la calidad del sistema de salud. Lo más urgente que tiene hoy por resolver, no sé si me ocurre, temas respiratorios, por ejemplo. ¿Han establecido un plan para poder identificarlos antes de que lleguen al NOTI, por ejemplo, los niños, o al central, aquellos que van, como decíamos recién, a los hospitales más grandes? Siempre se arma. Nosotros hemos dado continuidad a lo que se ha venido haciendo todos los años. Siempre hay un plan de abordaje de la problemática en el invierno cuando empiezan las cuestiones respiratorias. Este año se retrasó más de lo normal, es decir, ha empezado a crecer. Después, hoy, estamos bien dentro del sistema de salud. Estamos bien. Si uno, por ahí, también, en la parte mediática, uno dice 80% de ocupación en el NOTI. Sí, es cierto. Nosotros en el NOTI hoy estamos recibiendo entre 400 y 500 consultas diarias. Esta misma época, el año pasado, eran 800 a 1.000. Es decir, hay bastante menos. El porcentaje de ocupación es del 80%, es cierto, pero hoy estamos internando, aislando a todos los pacientes. Es decir, todos los respiratorios, influenza y sincicial respiratorio, básicamente lo que está circulando, a cada uno lo internamos en una habitación y lo aislamo, porque tenemos margen y lo podemos hacer. Cuando las situaciones en esta época se complican, normalmente uno dice, bueno, interno a los influenza junto, a los sincicial junto, y entonces se podría ampliar mucho la capacidad de cama. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si bien, obviamente, en esta época, como todos los años, el sistema se empieza a estresar, nosotros tenemos margen. ¿Por qué es eso? Producto del plan, producto de la descentralización. Anunciamos hace poquito que fortalecimos con 50 médicos la atención primaria para poder abordar, hacer abordaje de los respiratorios para que no todo llegue al NOTI. Producto de la vacuna, yo hoy no lo tenemos, lo estamos midiendo, pero no tenemos resultados hoy concluyentes, pero la vacuna en embarazadas, del sincicial respiratorio, Mendoza, no solo es la primera en tasa de cobertura, es decir, nos ha ido muy bien en el proceso de vacunación, eso es fundamentalmente por el compromiso de las mamás, de las mujeres embarazadas, que se han ido a vacunar en Mendoza, pero estamos en el doble de tasa de cobertura que la provincia que nos sigue. Estamos muy bien a nivel nacional. Esa vacunación en embarazadas está haciendo que haya muchos menos bebés hoy internados en el NOTI. Entonces eso también nos ha ayudado en la internación hoy. Lo último, Ministro, vuelvo al inicio de la charla, el tema del alcohol al volante. ¿Cuándo va a estar el detalle fino de cómo se va a aplicar eso? Me imagino que eso es lo que más demora. Pronto, estamos reglamentando todas las leyes, son muchas y hay que tener en cuenta muchísimos factores, lógicamente, son 25 las que estamos reglamentando ahora actualmente. Nosotros esperamos que en los próximos 30 o 40 días ya tengamos todas las leyes reglamentadas, con lo cual ahí va a estar el detalle fino de cómo va a ser el proceso administrativo después para salir a ejecutar esas deudas. Ministro, gracias por su tiempo. Ha sido muy gentil. El Ministro Rodolfo Montero, Ministro de Salud, aquí con nosotros. Gracias.